Música Los memes más populares de los diferentes countries Osea los memes más populares de los diferentes países Ok a ver, maestro Música Mirá el meme más conocido de Estados Unidos es este boludo Este lo veo en TikTok casi todos los días boludo a este España El Ricitas, este es el Ricitas ¿no? Supuestamente Mirá el Corea del Sur es el de... El del chabón este Ah ok, es el meme más popular que se creó en ese país por así decirlo Pero supongo que es el momento igual esto boludo El bicho, el bicho diciendo si boludo Finlandia, este meme no lo conozco Este meme es reconocido boludo El chabón de este que se queja cada rato boludo Este es el del Wow Mirá es de Bélgica, este amigo no tenía ni puta idea que era de Bélgica Este no lo conozco ni en pedo El turco este rompe pelotas boludo Oye, este es el de la India PewDiePie De China, no lo conozco Poland Te imaginas que el meme más conocido de tu país sea una vaca en 144p bailando boludo Terrible, terrible Moldova Ungari ¿Cuál meme estará en Argentina boludo? Ahora que me estoy poniendo a pensar Indonesia Este no lo conozco Este si lo conozco Este es el viejo que salía en las fotos Estas todos sonriendo así Nooo El doggy boludo Este es el perro Shiva ¿no? El doggy y el Shiva siempre me parecieron reparecidos boludo Este es de Chile No sabía que será de Chile boludo Te quiero aquí Este es el nice Amigo, este gato es re raro boludo Canadá Este es muy buen videoclip Muy buen videoclip Mirá, el de Argentina es Messi chiquito boludo Nuestro meme más conocido es nuestra persona más conocida Qué capo, Messi Messi representa a Argentina en todo boludo Mirá el de los chabones bailando con la tumba Con la tumba No, con el ataúd desde Ghana boludo ¿Vieron qué hace? Este qué hace Bueno, amigo Literalmente Al principio me parecía muy Nunca le encontré tipo el sentido Pero después lo entendí Fue como que me costó entenderlo Lo que intentaba demostrar O sea, es como que intentaba demostrar algo obvio Haciendo así solamente Pero amigo, era tan pelotudo Y estaba tan en modo vegetal Cuando veía los tiktoks de la gente Que no me ponía a pensar qué mierda hacía el chabón ¿Me entendés? Uh, mirá el chat es de Rusia El chat es de Rusia Qué capo, boludo Bangladesh Para el chabón que hizo el video de... El primer video de YouTube Lo hizo... ¿Es de Bangladesh? ¿Sabían que...? No sé si sabían Pero este chabón Es el mítico primer video de YouTube Que se llama Meet at So Algo así Este video Shaywet Y acá como pueden ver Shaywet es el primer video que se subió a YouTube Hace 17 años En San Diego En un zoológico de San Diego No es San Diego So Hasta comentó Hace dos años Tipo dice que fue un honor que el primer video de YouTube Haya sido filmado acá Pero bueno, nada, loco Locura ¿Qué es este meme de Francia? ¿Qué es este meme de Francia? ¿Por qué el meme más conocido de Francia es Shrek en la Torre Eiffel, boludo? ¿Qué es esta poronga, boludo? ¿Qué es esta poronga, boludo? El mejor meme de Francia tendría que ser Mbappé llorando Dea Joda Ey, este es buenísimo, boludo Todos los videos que se hicieron De los chabones con Photoshop Tipo haciendo mover a los personajes y todo esto Son muy buenos Los banca una banda, boludo Los banca una banda Sudáfrica Amigos, ¿sabían que Elon Musk nació en Sudáfrica, boludo? Yo no tenía ni reputísima idea Buen top